Dios es fiel y Dios va a ser fiel con la promesa de resurrección sobre tu vida y tu familia. Créelo porque cuando vos miras o escuchas y pones tu mirada hacia el costado vos te estás desenfocando, enfocate, anda directo a lo que Dios tiene para tu vida. El poder del silencio bíblico era importante para mí destacar o más bien diferenciar el silencio bíblico porque de hecho hay silencios que no son bíblicos y los vamos a estudiar en este momento a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo nos educa la palabra? Pero yo quiero empezar con este pasaje en Isaías 53, perdón, verso 7. Es una palabra que en realidad es una frase profética, son palabras proféticas donde indica el carácter de Cristo, del Mesías que habría de venir. Que iba a venir con un carácter, que iba a venir con señales, que iba a venir con un perfil muy bien detallado, sobre todo más que nada en su carácter, en su manera de actuar, en su conducta, en su naturaleza. Y dice lo siguiente, empieza, apenas voy a leer solo el verso 7 porque lo que hoy vamos a estudiar es esta arma poderosa que Jesucristo lo utilizó para poder salir victorioso en su ministerio. El verso 7 dice así, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús fue a la cruz, él no se quejó, él no intimidó, él no amenazó, en ningún momento le dijo a sus verdugos voy al cielo, cuando resucite voy a venir con ejércitos y ejércitos y les voy a destruir a cada uno de ustedes. No amenazó en ningún momento, él sencillamente se entregó, si bien es cierto Jesús, dijo unas cuantas frases antes de morir, están en la escritura, podemos ver en un episodio cuando ve a María, su madre biológica, y la ve con Juan, su hijo y le dice a María, mujer ahí tienes a tu hijo. También vemos otra expresión, Dios mío, perdónalos que no saben lo que hacen. Eso fue un clamor de misericordia, muy lejos de ser una frase de venganza. Él no dijo, padre, te encomiendo a que les destruyas, padre, te dejo la venganza a vos, padre, vos sabes lo inocente que soy yo y lo culpable y la mala persona que son cada una de estas personas. Él no dijo eso, él dijo, padre, ten misericordia de sus propios enemigos, de los que le estaban sacrificando. También él dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, le dijo al ladrón, que comúnmente se le dice ladrón bueno, aunque en realidad los dos eran ladrón malos, porque no hay ninguno bueno, dice la palabra. Otra vez una expresión de misericordia. Cada vez que el Cordero de Dios, en el momento de mayor dolor, iba a abrir la boca, era para bendecir, era para pedir misericordia, era para pedir clemencia ante Dios, por lo que podría venir sobre la vida de sus propios verdugos. Y de hecho, ocurrieron muchas desgracias después sobre Israel. También otra de sus expresiones fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa no fue una expresión de queja, esa fue una expresión que él permitió que nosotros podamos hoy saber que lo dijo, porque lo hizo en una identificación con el dolor y la angustia del ser humano. Hoy, a través de esa frase de Cristo, podemos decir, Jesús sabe lo que es sentirse solo y abandonado. Jesús sabe, aparte que esa expresión era también un indicativo de que él estaba realmente cumpliendo su función como Cordero de Dios. Porque en la ley se decía que el Cordero que iba a expiar el pecado del pueblo, tenía que ser cargado todo el pecado sobre él. Entonces, venía el sacerdote, imponía la mano y luego le daba ahí una patada y se iba al desierto corriendo con toda la carga del pueblo. Y el Cordero era abandonado en el desierto. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Jesús estaba diciendo, yo tomé tu abandono, yo tomé tu pecado y lo llevé lejos. Hoy vos estás con Cristo porque yo en ese momento permití la soledad en mi vida. Jesús decidió esa soledad en su vida, en el peor momento. Luego también, por último, encontramos esta expresión al final, hecho está, que estaba indicando que toda la obra por la cual él fue enviado en la tierra, él había concluido exitosamente. No faltaba ningún pecado tuyo, ni mío, ni de toda la humanidad cargado sobre su cuerpo. Él estaba diciendo, cumplí toda la ley que vos nunca pudiste, ni vas a poder cumplir. Cumplí la paga de tu condena y de tu pecado. Cuando Jesús estaba diciendo, hecho está, tomá esa expresión de manera personal de parte de Cristo contigo. Tomá esa expresión como alguien que te está diciendo, he cumplido la misión en tu vida. En Juan capítulo 12, verso 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Acá, el Señor está diciendo, yo nunca dije nada que mi Padre no me guíe. Estamos viendo a Jesús como un ejemplo de un hombre verdaderamente sabio. Porque él decide caminar una vida de dependencia. Me puedo imaginar a Jesucristo, porque de hecho él lo dice. Al declarar estas palabras, él está diciendo, yo cuando estoy delante de una persona, o voy a enfrentar una situación difícil, o tengo que enfrentar una discusión, o tengo que resolver, o tengo que ir a tener una conversación delicada. Yo hablo con el Padre. Y yo digo lo que el Padre me dice. Yo dependo de la guía y la dirección del Padre y del Espíritu Santo para hablar. Estamos viendo el ejemplo de Cristo que nos está diciendo, yo no me voy a ir a hablar emocionalmente, sino que lo voy a ir a hablar. O hablo y abro mi boca intencionalmente con un propósito. No hablo por hablar. Y nosotros muchas veces no somos conscientes lo importante de tener esa conciencia de qué es lo que yo estoy diciendo. A veces somos tan disparateras, chicas, díganme si no. Yo sé que a veces hay mucha tentación, especialmente cuando estamos en grupo de chicas. A ver, ahí estamos ya hablando. Y estamos chisteando. Y empieza la risa. Y empiezan las bromas. Pero aún ahí, que eso no te embriague tu conciencia. Que la risa y que la simpatía no embriague tu conciencia de lo correcto, de lo que está bien mencionar y lo que no es correcto. No cuentes todas tus cosas. No te evidencies delante de todo el mundo. No lo hagas. Tener cuidado de tu intimidad. El silencio es un ejercicio de autocontrol. En donde tengo una conciencia de lo que voy a decir y de lo que no debo decir. Entonces, debo aprender a desacelerarme en momentos donde incluso estoy demasiado emocionada porque estoy hablando con las chicas o estoy muy enojada y la ira me lleva a decir cosas desenfrenadas. Y yo prefiero, como dice el dicho popular, prefiero ser realmente aliada de mi silencio que esclava de mis palabras. Mil veces, porque las palabras vos las soltás y cómo vos recuperás el concepto. Mira que cada uno escucha diferente. Vos estás escuchándome de una manera a la que está a tu lado o me estás escuchando de otra manera porque cada uno está contextualizando a su propia vida lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces, vos podés lanzar un comentario. A veces somos muy suspicaces y decimos algo de nuestra propia vida y nos exponemos al punto de vulnerabilizarnos porque nosotros muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, no conocemos la profundidad del corazón o las intenciones de la persona que está con nosotros. Yo no quiero depositar desconfianza en la vida de ustedes, pero quiero decirles que hay personas que tampoco tienen la capacidad ni la fortaleza emocional para poder escuchar toda tu vida. Hay cruces que no se comparten. Jesús mismo, cuando él llevó su cruz, cierto, en algún momento se le cayó y vino José Arimatea y le levantó la cruz y le ayudó un trayecto, un pequeño trayecto. Así a veces Dios permite que aparezca quizás una consejera espiritual, una amiga de oración y te ayuda a llevar la carga, te ayuda a llevar la cruz hacia la dirección de la voluntad de Dios. Tiene que seguir la dirección del Gólgota, porque un buen amigo no te va a liberar de la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios no te guste porque es el Gólgota, la muerte. Una buena amiga no te quita la cruz, te ayuda a continuar con la cruz. Te da un pequeño refrigerio, pero no te puede quitar tu cruz, porque todos nosotros tenemos una historia de redención, una historia de muerte y de resurrección. De lo contrario, nunca vamos a crecer. De lo contrario, nunca el carácter y la persona de Cristo, la imagen de Cristo no se va a formar en nuestra vida. El silencio es dominio propio, es un equilibrio emocional extraordinario. El silencio es el porte de una persona que no tiene nada que demostrar. No tenés que estar contándole a todo el mundo tus habilidades y tus capacidades. Hay personas que no pueden escuchar que alguien está contando su habilidad, porque tiene que demostrar quién es. El silencio, perdón, no solamente no tiene nada que demostrar, tampoco no tiene nada que destruir. ¿Sí? La persona que guarda silencio demuestra que no tiene a nadie que destruir, porque con la boca destruimos gente. A veces uno se siente muy santo porque dice, bueno, yo no soy tan pecador como aquel que mata. Y quizás nunca quitaste un cuchillo o un arma para dispararle a alguien y matarle. Pero mira que la Biblia dice que tu boca es un arma. Es un arma muy poderosa. Y hay personas que se animan a hablar de la otra persona en puro prejuicio, en imaginaciones. Prejuicio. Ustedes saben lo que es prejuicio. Más de uno habrá sido víctima acá de prejuicio, ¿verdad? Pero también ustedes han prejuiciado. Yo también. El problema está que vos hables con seguridad bajo ese prejuicio de una persona y le matás. Matás su reputación. Podés estar privándole de una posibilidad laboral, porque lo dijiste delante de personas que le estaban mirando para darle una oportunidad de una posición en el trabajo. O de una persona que se gustaba de ella, pero nosotros comenzamos a hablar de prejuicios y le matamos, matamos la integridad de una persona por un comentario prejuicioso. El silencio demuestra que no tengo nada que demandar a nadie. Que no tengo nada que quejarme. No tengo nada que juzgar, porque yo soy muy consciente que yo también juzgo. Que me han herido, cierto, pero yo también he herido a gente. Yo también he lastimado a la gente. El silencio demuestra que yo no tengo que andar por la vida como una víctima. Jesús no se hizo víctima cuando estaba llevando la cruz. ¿Saben lo que hizo él? Mientras que estaba agonizando, le estaba dando aliento y le estaba dando promesa al que estaba a su lado. Una persona que entiende que el dolor forma parte de su crecimiento no se victimiza, no se queja de sus circunstancias. Antes bien, aunque está en una posición de humillación y dolor, está en expectativa de que Dios va a hacer con este dolor en mi vida. De hecho, la sabiduría se manifiesta más veces en el silencio que en el habla. El silencio definitivamente es la compañera segura de la sabiduría. Eso lo demostró Dios al profeta Elías, después de estar en un estado emocional de crisis, en un estrés, súper estrés emocional y espiritual, de librar una batalla tremenda contra Jezabel y 400 profetas de Baal, donde presenció tantas muertes y tuvo que ejecutar a 400 profetas de Baal. Él estaba en un estado deprimente y de ser un hombre tan valiente, se debilita y comienza a correr en temor porque Jezabel le mandó decir, te voy a quitar la cabeza. Y este hombre huye y se mete en una cueva y ahí se manifiesta y es ahí donde vos podés conocer el carácter de Dios, el Dios que te busca aún en la cueva. Y este Dios precioso, amado, se manifiesta a Él. Primeramente, se manifiesta un viento recio, fuerte. Luego se manifiesta un tornado, se manifiesta un estruendo, se manifiestan rayos, se manifiesta todo un estruendo, un terremoto. Pero resulta ser que ese Dios que hacía días se había manifestado por la oración de Elías con fuego que caía del cielo, ahora se estaba manifestando en el silencio. Y la Biblia dice que Dios no estaba, ya no estaba en ese fuego, ya no estaba en ese tornado, ya no estaba en ese caos, ya no estaba en ese ruido. Dice que Dios estaba en un silbido apacible, en ese silencio. Y Dios le renovó a Elías en ese silencio a pesar de su agotamiento. De hecho, Dios le buscó por su agotamiento. Jesús usó el silencio para santificarse en el desierto. Durante 40 días, Él estuvo ayunando, no solamente en comida y bebida, sino también en la palabra. Estaba ayunando, haciendo ayuno de silencio. Él no tenía con quién hablar ahí. No tenía a quién expresar su sentimiento. Y rompió su silencio al terminar los 40 días, enfrentándole a Satanás, no con algún argumento que él elaboró, sino sencillamente le recitó a Satanás, de tentación en tentación, con la palabra, con la escritura. Él no le dijo a Satanás, ahora llegué, es mi turno. Te voy a destruir, te voy a destronar. Me quisiste destronar del cielo en el pasado, pero ahora vine yo a destronarte. No, Él no elaboró ningún guión. Él no necesitó. Él abrió su boca solamente para pronunciar la palabra de Dios. Y chicas, cuando uno enfrenta los desafíos, las tentaciones, las persecuciones, los problemas, las enfermedades, las carencias, las traiciones, debe hacerlo con la palabra de Dios. Es allí cuando vos vas a tener victoria. Yo sé que nosotras hasta recreamos en nuestra mente peleas. Y le voy a decir así. Y cuando llegue, le voy a hablar. Y le voy a tirar esto por la cabeza. Y le voy a hacer así. Y después le voy a decir esto. Y le voy a dejar. Y empezamos a idear. Y bueno, y a veces luego, ahora, tratamos de perfeccionar más nuestro plan. Y le llamamos rápidamente por teléfono a la Miwis, para que ella te diga, no, espera, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. ¿Y sabes qué más le vas a hacer? No. No. Con la palabra de Dios se le vence al marido y a Satanás. Es la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios puede hacer que un corazón se humille delante de la presencia de Dios. Trata de elaborar. Y te voy a hacer la pregunta que siempre hago a las mujeres. Díganme si hay alguna pelea que ustedes ganaron con su marido. Díganme si hay una pelea. Bueno, capaz que ganaste el argumento. Pero la relación no. Cada uno seguramente esa noche durmió en camas diferentes. Uno se fue a la casa de la mamá, el otro se fue o se fue a la casa de la amiga, del amigo. ¿Verdad? Pero no hay, no hay guerra donde uno pueda ganar. En la guerra nadie gana. Nadie gana en una guerra. Pero la palabra de Dios es salud. Es regenerativa. Ella trae medicina. Enfrentó también Jesús a los fariseos que buscaban entramparlo. El silencio hizo que varias veces ellos se confundieran. Porque ellos le ofendían. Ellos le trataban de poner cáscara de banana a Jesús. Y él se callaba. Y las veces que enfrentaba a los fariseos era de la misma manera. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él no tenía necesidad de demostrar más de lo que él ya venía a demostrar. Cuando los enfrentaba solo pronunciaba la palabra, las escrituras. Las veces que habló, no habló de la amargura de un corazón herido. No necesitó elaborar un nuevo argumento desde su orgullo herido. Jesús enfrentó el Sanedrín ante su juicio con el silencio. Enfrentó a Herodes y a Pilatos con el silencio. Es más, Pilatos le dijo, ¿vos sos consciente que yo te puedo liberar? ¿Vos sos consciente que yo tengo la autoridad en este mismo momento de liberarte? Y lo único que le dijo es tu autoridad que se te dio, te lo ha dado mi Padre que está en los cielos. Y luego empezó Herodes a querer preguntar y quitarle información. Y él enmudeció, cayó. No habló. Y desde ahí dice que él procuraba, procuraba soltarle porque el silencio de Jesús confrontaba aún a los poderosos. A los fariseos, dice la Biblia, que ellos rugían y crujían sus dientes. Se llenaban de ira por el silencio de Cristo. Él no caía, él no caía. Y hay mucha gente que se pone delante tuyo a que vos caigas en esa cáscara de banana. Y empieza a acusarte y empieza a poner difamación, calumnia. Y lo que quiere es que vos hables. Imitale a Cristo. Pilatos no sabía más qué hacer. Hasta se lavó las manos. Porque en el silencio hay un misterio, hay una autoridad misteriosa. Las veces que habló, esta es una buena observación. ¿Cómo Jesús le iba a explicar a Pilatos en minutos todo el plan de la redención? ¿Cómo? Y hay cosas, mamita, que vos no vas a poder explicarle a la gente. Vos no le vas a poder explicar a la gente el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Si ni vos a veces no entendés el proceso que Dios está haciendo en tu vida, ¿cómo le vas a explicar a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida? No es para todos. Así como la Biblia dice que la palabra es una perla que no se debe de echar a los cerdos, yo te digo en esta noche, tu intimidad, tu secreto es un tesoro, es una perla que no se debe de tirar delante de cualquier persona. Guarda tu corazón y guarda tus tesoros para la persona que tiene sabiduría, para la persona que tiene más oído que boca. Enfrentó la multitud traidora e ingrata con el silencio mientras caminaba e iba directo, dice la Biblia, que afirmó Jesús su rostro y caminó hacia el Golgota. Él podía haberse retenido y ver a aquella persona que le había sanado, al otro que le levantó de entre los muertos, al otro que le limpió de la lepra y podía decirle, espera un poco, yo te curé, ¿por qué me estás difamando? ¿Por qué me calumnias? ¿Por qué me maldecís? Él no prestó atención a los traidores. Él no perdió tiempo ni gastó energía emocional con la gente ingrata. No lo hagas vos, es el ejemplo que Jesús nos está dejando. Enfócate en tu resurrección. Detrás de esa cruz donde vos estás yendo silenciosamente hay una gloria de una vida nueva que Dios tiene preparado para tu vida. Sin importar cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo te va a tomar, pero Dios es fiel. Quiero que escuches esto, Dios es fiel y Dios va a ser fiel con la promesa de resurrección sobre tu vida y tu familia. Créelo, porque cuando vos mirás o escuchás y pones tu mirada hacia el costado, vos te estás desenfocando. Reserva tu energía para otra cosa, mariposa. Anda a otra cosa, a otra cosa. Enfócate, anda directo a lo que Dios tiene para tu vida. Él enfrentó en silencio a los burladores que echaron suerte sobre su ropa mientras él estaba desangrándose en la cruz. Enfrentó con silencio la demanda de los hipócritas que le decía, si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz. Que vengan los ángeles y ejército a liberarte. No escuches esas voces. No escuches las voces que te dicen, si realmente Dios está contigo. ¿Hace cuántos años que no tenés el trabajo que estás buscando? ¿Hace cuántos años que estás en este estado de salud y no te curás? ¿Hace cuántos años estás como estás? Dios está contigo. ¿Tus hijos en las drogas? ¿Tu marido perdido? ¿Dios te oye? No oigas esas voces malignas. Vos tenés que oír. Es la palabra de Dios. Y cada paso que das, y cada voz de maldición que vos estás escuchando a tu alrededor, vas a enfrentarlo como Jesús te enseñó. Porque Jesús ya te enseñó cómo se enfrentan las batallas. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está tu victoria. Escrito está tu fin. En las manos de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Él enfrentó con silencio la soberbia del ladrón que no se arrepintió. Si realmente eres inocente, eres el Mesías. Salvano a los dos. Salvate vos y salvano a nosotros. Es que ¿por qué? ¿Por qué vas a responder todo lo que la gente te pregunta o quiere saber? Pongan atención, chicas. ¿Por qué tenés que responder a todas las preguntas que la gente te hace de tu intimidad? Cuidado con la gente que siempre está preguntando tu vida, pero no te va a ayudar en nada. Ni una oración va a ser por tu vida. Cuidado porque le estás dando información. Ni uno mismo entiende muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y finalmente Jesús enfrentó en silencio la muerte. Pues solo su sangre necesitó. No necesitó palabra para enfrentar la muerte. Él dio su vida. Él dio su silencio. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamentación, capítulo 3, es un capítulo que ha impactado mucho mi vida. Desde que lo leí cuando tenía 16 años. Empieza desde el verso 3. En realidad desde el verso 1. El profeta comienza a describir todo el sufrimiento que él está pasando. Describe detalladamente. Él derrama su corazón, su alma como aguas que caen de una vasija. Y él dice, desde el 13, hizo entrar en mis entrañas las aetas de su aljaba. Hablando de que Dios permitió el sufrimiento en su vida. Y a su pueblo, a su nación. Y le dice, fui escarnio de todo mi pueblo. La gente se burla de mí. ¿Por qué Dios estás permitiendo que estas personas me humillen? ¿Por qué estás permitiendo que estas personas caminen sobre mi cabeza? En el 15 dice, me llenó de amargura. Me embriagué de ajenjo, de amargura. No permitas eso en tu vida. No permitas que la gente mala que está pisoteándote, te llene de amargura. Eso fue lo que pasó aquí con el profeta. Él dice, mis dientes quebró con cascajo. Me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Es el famoso, el que está en un encuadre de víctima. Donde se olvida que hay gente que está en el hospital. Que está en un tratamiento de quimioterapia. Que está perdiendo hasta el último terrenito que tiene allá en el campo. Y solo se concentra en sí mismo. Sabes que cuando vos crees que es grave lo que te está pasando, andate un ratito ahí a IPS o andate un ratito ahí a clínicas. Te aseguro que no va a hacer falta ni que entres adentro. Allá afuera nomás ya te va a esperar desgracia. Y ofrece tu oración. Y te vas a dar cuenta que sos muy bendecida. Y que tus batallas se pueden, se pueden vencer. Y dije, perecieron mi fuerza, ya no tengo más fuerza. Mi esperanza en Dios se acabó. Acordate, Nadio, de mi aflicción. Acordate como lloro. Acordate que estoy amargada. Dice, del ajenjo, del abatimiento y de la hiel. Está diciendo, acordate que estoy amargado. Amargado. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y así, sigue, sigue, sigue. Pero luego, voy a ir un poco más adelante. Dice algo que a mí me movió la estantería cuando leí por primera vez este capítulo. Desde el 24, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es, acá hay doble desafío. Número uno, esperar. Número dos, en queja. En silencio. Espera en silencio la salvación de Jehová. No es una espera infructuosa. No es una espera perezosa. Es una espera de fe. Es tu oportunidad para ser el justo que por la fe vivirá. Dice algo más fuerte aún acá. El 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Él está diciendo, sí, es bueno que el hombre sufra. Que tenga de tanto en tanto sus dosis de dolor, de humillación. Le es bueno al hombre. Y luego da acá una receta magistral para cada uno de nosotros. Si realmente queremos convertirnos. El 28 dice, que se siente solo y calle. Y esa es la tendencia de la mujer. La mujer cuando está en un momento de crisis, va para acá. Viene para allá. Y llama a fulano. Y a vos qué te dijo. Y vos veré. ¿Y qué dijo tu papá? ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Y qué dijo la suegra? Y se mueve acá. Y empieza a llamar. Y empieza a... Se acelera, se acelera. Tiene que solucionar. Y acá dice el Señor, siéntese. Siéntese. Expandimos, como dice Hebreo, nuestra raíz de amargura. Le tocamos a fulano, le tocamos al otro, le tocamos al otro. Porque estamos acelerados. Derramando nuestro importunio. Derramando nuestra ansiedad. Derramando nuestro afán. El afán que endurece el corazón. Entonces el Señor dice acá, frená, sentate, cállate, quédate sola. No busques compañía. Porque es bueno que te calles y que guardes silencio. Busca soledad porque ahí está mi voz. Ahí te voy a quitar de tu hoyo. Ahí te voy a quitar de ese tu hueco, de tu cueva. Y te voy a hablar en un susurro apacible que va a sanar tu alma. Dice, ¿por qué es Dios quien se lo impuso? Sí, Él habla, cállate, sentate, con imposición. Y yo les aseguro, chicas, que hay muchas veces, por lo menos en mi vida, que Dios me tiene que hablar con autoridad. Y me tiene que imponer. Y muchas veces, en imposición, el Señor me dice, Frená, Lilian, te ordeno que pares. Pará, porque te voy a dar vara. Y las veces que no paré, adivinen qué pasó. Duele. Y luego el 29, sigue, sigue el horno poniéndose cada vez más caliente. El 29 dice, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. ¿Saben qué significa eso? Esa es una costumbre que hacían en la antigüedad para humillarse. Acá Dios está diciendo, ¿quieres que te dé un consejo? Humillate. Humillate para ver si hay esperanza en tu caso. Y da tu mejilla al que te hiere. Y si vas a ser colmado de afrenta, sé colmado de afrenta. Pero sé humilde. Porque el Señor no desecha para siempre. Porque al orgulloso le mira de lejos. Pero al humilde, el humilde haya gracia y misericordia de parte de Dios. Es lo que dice su palabra. Dice el 32, antes si Dios aflige también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque Él no te aflige ni te va a entristecer. Acá dice voluntariamente. Pero lo que quiere expresar en el original es que no lo hace sin propósito. Cada lágrima tiene propósito. Cada disciplina tiene un propósito. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Y luego el 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir Dios no tenía control de esta situación? Dios ni ve mi situación, ni está enterado de lo que me está pasando. La expresión es, ¿quién se atreve a decir que Dios no es soberano sobre su vida? ¿Quién tiene el tupé de decir que Dios ha perdido el control de su vida? De la boca, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿La disciplina como el consuelo? ¿La vara como el premio? 39. ¿Por qué se lamenta al hombre viviente? A ver, a ver, a ver, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lo que vos te estás lamentando? ¿Por qué lo que vos estás llorando día y noche? Acá dice, laméntese el hombre en una cosa, en su pecado. No porque no tenés el millón que querés tener, no porque no te salió todavía el pasaje a las Islas Canarias, no porque no te salió el casamiento ese que tanto querías, no porque no te salió el negocio eso. El Señor dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras súplicas y ruegos delante de Dios día y noche, y por nada estén afanosos. Solamente llora y humillate delante de tu pecado. Escudriñemos nuestros corazones, esta es la propuesta. Y busquemos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y manos a Dios, al cielo, mira a Dios mi corazón, analízame, ve en mí si hay camino de imperfección, como decía David. Escudriña mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Y tú, acá dice, tú no perdonaste, sí porque Él, lo que quiere decir es que no te va a dejar pasar. Porque Él es papá responsable. El silencio delante de Dios, no es un silencio inoperante, esa no es la propuesta. En Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera ante Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Es un silencio donde la propuesta en el verso 3 es, confía. Y mientras tanto, que el malo está haciendo malo, vos hacé el bien. Y deja que el malo siga perfeccionándose en el mal, porque eso es lo que está profetizado en la Biblia. La palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres egoístas, amadores de sí mismos, irreverentes, rebeldes, malos, contumaces. Esos son los tipos de personas que se levantan en esta generación. Y luego dice, el que peca, que siga pecando. Pero el que se santifica, que siga santificándose. No pierdas tu tiempo, vuelvo a repetir, no te distraigas con los escarnecedores. La mirada hacia la gloria de Dios, aunque sea pesada tu cruz, tu cruz es tu camino a la gloria. Es tu camino a la resurrección. Esa cruz es tu mayor bendición en la vida. Esa cruz te está llevando a la vida eterna. Te va a coronar. El Señor te va a coronar. Si tu piedad es genuina. Confía en Jehová. Haz el bien y vas a habitar en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Es una espera donde la propuesta es el deleitarse en Jehová. Deleitarse significa, ay, demasiado me alegro, como decimos nosotros los paraguayoras. Me alegro. Me hallo, me hallo, me hallo y te luego, ¿verdad? Así es el lenguaje popular. Cuando queremos expresar de que estamos llenos de alegría. Me hallo. Deleítate, 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 alégrate. Ten paz. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No dice llorame más, afánate más, afligite más, rasga más tus vestiduras, deprimite más. Enviciate luego, sea un trapo ahí tirado. Y ahí cuando yo vea que vos estás aniquilada, ahí te vas a merecer mi gracia. No dice eso. Dice, alegrate. Deja que el malo sea malo. Deja que el mundo sea como sea. Vos encárgate de perfeccionar tu camino en el Señor. Tipos de silencio. El silencio que está sostenido en el tiempo también es un silencio elocuente. Es un silencio torturoso. Puede ser un silencio por omisión de justicia. O puede ser un silencio formativo y madurativo. Te explico. Te explico mi preferido. El elocuente. Ese que vos no necesitas decir nada. Porque el silencio muchas veces es más elocuente que mil palabras. De repente viene alguien y me dice, pulano ya no me escribe. Ya le llamé tantas veces. Me ignora. Me ningunea. Y yo le digo, mamita, si una mujer no sabe interpretar el silencio de un hombre, vos no vas a entender las mil palabras de un hombre. Porque hay silencios más elocuentes que mil palabras. Y hay una alevosidad en el vacío. Tené dignidad. Date media vuelta. Enfócate en tu camino. Y deleítate en el seño. Disciplinate emocionalmente. Vení acá. Llora. Moja. Este lugar de lágrima. Llora, 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 llora. Fue andate. Deleitándote. Allá afuera. Con dignidad, mi querida. Cuando alguien, una amiga que ya no te llama más, y vos sabes que algo está pasando ahí. Tené dignidad. Hay silencios que valen la pena practicar. Vale la pena. Porque tiene que ver con tu dignidad. Callate. No hay nada que explicar, no hay nada que contar. Solo hora. Que tus peticiones sean conocidas delante del Señor. Y punto. Luego está ese silencio nocivo, el torturoso. Cuando esa persona discutió contigo y te castiga con el silencio. Y vos le decís, ¿qué quieres comer? Vamos a irnos esta noche a la cena. Y la persona. Eso no es un silencio bíblico. Eso es un silencio del mismo infierno. Porque te tortura. Y vos decís, quiero hablar. Nosotras las mujeres, para nosotras las mujeres que nos apliquen esa disciplina. No escuchen eso los varones, por favor. Este calcóme acá adentro porque no me quiere hablar, no me quiere hablar. Y yo estoy desesperada porque yo tengo, todavía no gasté mis 500 mil palabras. Y ya son las 6 de la tarde. Y yo necesito hablar. Eso no es un silencio sano. Tampoco es un silencio sano aquel que omitimos la justicia. Como la mamá de Lemuel le decía, nunca guarde silencio para defender al que es inocente de una causa, mi hijo. Defendele al que está siendo injustamente cobrado. Después ese silencio formativo y madurativo, que yo le llamo. Cuando ese te callas, porque es mejor que Dios abra la boca antes que vos. A veces no es porque sos muy sabia, ni porque hay mucha fuerza, sino porque reconoces tus limitaciones. Y sabes que si abrís esa boca, vas a empeorar la situación. Ahí es cuando se aplica el necio, es sabio cuando calla. Es contado entre los sabios. Porque está el sentimiento de querer arrancarle los cabellos a una persona. Pero vos te apaciguas y decís, voy a decidir y me voy a disciplinar. Y voy a poner cerrojo, voy a poner guarda en mi boca, como decía Job. Eso es lo que voy a hacer. Las características de una persona sabia es un silencio, es aquel que practica el silencio intencional. En Proverbios 15 dice que la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden el ánimo. Cállate. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar. Los oídos también. Vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida, pero la lengua engañosa destruye el espíritu de la persona. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El corazón del necio no tiene nada. Es vacío. Y es lo que decía el Señor de la abundancia del corazón. Habla la boca. Hay personas que hablan, 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 hablan tanto de otras personas que terminan descubriéndose a sí mismas. Una persona que me vive hablando de otro, de un tercero, no necesita contarme su vida. Ya la conozco. Ya sé cuál es su tema de conversación. El corazón contento alegra el rostro, pero el corazón quebrantado destruye el espíritu. Una mirada alegre, trae gozo al corazón. Las buenas noticias construyen a la buena salud. ¿Vos querés tener salud? ¿Vos querés tener alegría? ¿Querés tener esa imagen, esa presencia, traer una atmósfera de paz? Además, trae una buena noticia. No hay salud. No hay salud para el alma. No hay salud para el cuerpo. No hay salud mental de una persona que no sabe refrenar su lengua. Y que encienda un fuego de ira o de contienda o de duda en el que está a su lado. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y habla lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso digo, no necesitas contarme tu vida. Porque si me hablas tanto de los demás, ya sé cuál es el contenido de tu corazón. El que pierde los estribos, otra persona que no sabe guardar silencio, provoca peleas. El que se mantiene sereno y en silencio, retiene la ira, refrena la contienda. Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Deben ser prontos para oír, pero lentos para hablar. Y tienen que ser más lentos aún para enojarse. Pues la ira humana, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Vamos a corregirnos, ¿le parece? Yo sé que te acordaste un montón de tu amiga, de tu mamá, de tu abuela, de tu hermana. Yo sé, yo también. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo tengo que ser sana. Porque Dios tiene una historia para mí. Y yo no puedo permitir que estas zorrillas que entran a fundir, dice la Biblia, vamos a atraparle a esas zorras que vienen y echan a perder el viñedo. Y lo dice alguien que cultivó el viñedo. Y solamente el que entiende lo que es cultivo de viñedo puede entender lo que significa. Vamos a destruir lo que está, vamos a matar lo que está destruyendo. Un trabajo que yo hice durante años y años y años. He trabajado tanto. He pagado un precio por mi vida, mi testimonio, por mi camino. Y ahora yo voy a perder eso. Por el mal hablar. Por no tener dominio propio en la boca. La palabra dice, no puede una fuente salir agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Eso no es natural. O somos de bendición o somos de maldición. Vamos a sopesar nuestros corazones. El llamado de la palabra en cuanto al silencio es que nosotros seamos como el Cordero de Dios. La propuesta es que seamos mansos como una paloma. Y si vos tenés que ser la inocentona, sé la inocentona. Que la gente diga lo que quiera, pero vos sé como un Cordero de Dios. Manso. Manso. Porque la mansedumbre es la coraza contra la ira. Si vos sos una persona mansa, ¿quién va a mover tu estructura emocional y espiritual? ¿Quién te va a robar el galardón de la sabiduría? Porque la sabiduría es un galardón, mi querida hermana. La sabiduría se construye. La sabiduría no es un don. Uno no nace sabio. Quizás ustedes me escuchan enseñando cosas que son tan sabias, pero yo quiero decirles que acá está mi inspiración. Esto es lo que a mí me educa y me corrige. No me siento una mujer sabia. No, señores. Me siento una mujer con mucho que trabajar. He fallado con mi boca. También he juzgado. También he hablado. También esta boca me ha avergonzado a mí. Pero el Señor nos invita a arrepentirnos. Nos invita a lavar nuestra boca. Como Jeremías que le dijo al Señor, Señor, Tú me estás llamando a mí. Que vengo de un pueblo de labios inmundo. Él estaba reconociendo que tenía problemas con la boca. No sabemos si era de ira. No sabemos si era con las groserías. No sabemos si era con la maldición. No sabemos en qué sentido la boca se utiliza para tantas cosas, ¿verdad? Pecaminosa. Pero Él reconoció. Se humilló. Y le dijo, Señor, Tú me estás llamando a mí. Que tengo problemas con mi boca. Justo a mí yo voy a estar siendo un manantial de agua viva. De palabra de Dios. Justo yo voy a decir así, dice el Señor. Yo que tengo problemas con el control de mi boca. Qué sinceridad del profeta. Y dice que Dios bajó y tocó su boca con un carbón encendido. Y santificó su boca. ¿Y saben por qué Dios lo hizo? Porque Él reconoció su pecado. Y Dios le purificó con fuego su boca. Y ungió su boca para ser un profeta. Que hasta el día de hoy somos bendecidos con su palabra. Sí se puede corregir. Porque también es de sabio. Es de sabio ser humilde. Es de sabio ser manso. Es de sabio confesar. Es de sabio humillarse. Es de sabio reconocer y no ser mañero. Y estar dando miles de piruetas. Y dando argumentos para justificar lo injustificable. Jesús, Jesús tenía derecho de hablar todo lo que quería. Desde sus discípulos. Y sus hermanos. Que la Biblia dice que a él se le toman como loquito. Nunca dijo nada. Nunca habló mal de Judas. ¿Dónde ustedes ven en la Biblia de que él después se desahogó? Judas, mi amigo, me traicionó. Alzó su mirada al bólgota. Y se fue a la gloria. Y se fue a la gloria.